bueno chicos pues vamos a grabar aquí pero resulta que anda fallando un poco bueno se me quebró donde va el tripié, este es el tripié donde pongo la cámara y resulta que aquí donde se atornilla esto para traerla para subirla de una vez ahí esta el oscar, ese es oscarin, bueno chicos pues esta es la excavadora vamos a ver, vamos a poner la llave de paso ya esta lista esta es la llave de paso aquí se abre y ahi quedo bueno vamos para arriba chicos vamos a subir este excavador ahora no traigo mi tripié es este es este esta con la llave bueno ya prendió se le baja la palanca de seguridad esa palanca bueno chicos pues vamos a empezar a mover las palancas trae esta palanca dos palancas y lo que son los pedales para controlar las orugas estas son para controlar las orugas para controlar el brazo y el bote este es para controlar el brazo el bote para los lados vamos ok y este es para meterlo y para girar para girar giramos así que y bajamos bajamos para cuestiones de no llevar altura ok chicos y pues nos arrancamos vamonos vamos 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 pues vamos ahi te arriba de la camabaja ja vamos a proceder a amarrarla para irnos así que pues la voy a dejar un rato No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán como un árbol Firme junto al río No, no nos moverán Unidos en la vida No, no nos moverán Unidos en la vida No, no nos moverán como un árbol Firme junto al río No, no nos moverán No, no nos moverán como un árbol No, no nos moverán como un árbol